Esperando en silencio que vuelvas de nuevo conmigo Van pasando las horas y siento que al fin llegarás Borrarán tus palabras el tedio fatal de la ausencia Al calor de tus besos podré renacer Cuánta falta me has hecho estas noches de espera incesante Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti Pero a veces quisiera sentirte tan lejos Porque nunca te tuve tan cerca de mí Música Cuánta falta me has hecho estas noches de espera incesante Música Cuántas cosas se pierden en una semana sin ti Música Música Porque nunca te tuve tan cerca de mí Música 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 Música